hola 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 bienvenidos a otra entrega de su canal freelance betas y golfish en esta ocasión con un pez muy peculiar el pez beta mahachayensis es un beta que no es muy popular en república dominicana pero muchas personas han visto sus vídeos y quizás en algún momento han visto una imagen de este entonces la información que busque es sobre este pez beta ya que es una especie cautivadora de pez beta que proviene de la región de mahachay en tailandia esta especie se encuentra en hábitats acuáticos de aguas poco profundas igual que en su mayoría de las especies de peces betas como arrozales pantanos y canales donde su entorno natural proporciona tanto refugio como recursos vitales sin embargo estos ecosistemas están siendo amenazados por la organización y la contaminación lo que resalta la importancia de proteger su hábitat visualmente el beta mahachayensis destaca por su cuerpo largo y sus aletas elegantes que le otorgan una apariencia distintiva sus colores variantes de tonos sutiles de verde y azul hasta matices amarillos y dorados los cuales pueden cambiar dependiendo de la luz y del estado emocional del pez aunque su coloración es menos brillante que la de especies más conocidas como el beta splendens esta sutileza le otorga un atractivo único que muchos acuaristas aprecian en términos de tamaño el beta mahachayensis es más pequeño que el beta común alcanzando aproximadamente entre 5 y 6 centímetros de longitud esta característica junto con su temperamento menos agresivo lo convierte en una opción excelente para acuarios comunitarios donde puede coexistir con otras especies de peces no agresivos esto contrasta con la reputación de agresividad de otros betas lo que hace que el beta mahachayensis sea una elección popular para aquellos que buscan una experiencia más pacífica en el acuario el comportamiento de esta especie es fascinante ya que a menudo se les ve explorando su entorno mostrando curiosidad hacia los elementos decorativos y hacia los cuidadores esto les confiere carácter sociable y amigable lo que puede ser muy entretenido para los acuaristas son menos territoriales que otros betas y disfrutan de un ambiente donde puedan nadar libremente y ocultarse entre las plantas la reproducción del beta mahachayensis es un proceso lleno de rituales durante el cortejo el macho realiza una danza elaborada mostrando su mejor coloración y movimiento fluido para atraer a la hembra una vez que la hembra está dispuesta el macho construye un nido de burbujas en la superficie del agua al igual que la gran la gran mayoría de betas a diferencia del beta de boca grande que recordamos en el vídeo anterior que éste los incubó en su boca a los huevos pero luego de éste hacer su nido después del desove el macho protege los huevos hasta que evoluciona mostrando un comportamiento paternal notable sea que su agresividad aumenta un poquito ya cuando éste tiene sus alevines o crías hay algunas curiosidades sobre este pez betas ya que dentro de su rango geográfico se ha observado que el beta mahachayensis presenta variaciones en color y patrón lo que surge lo que sugiere una rica diversidad genética esto puede influir en su popularidad entre los criadores que buscan resaltar estas características se pueden hacer modificaciones y se están trabajando algunas modificaciones genéticas para lograr obtener ejemplares con patrones fijos en este beta también así como se han logrado con los betes planes entonces como otros betas el beta mahachayensis utiliza su coloración y movimientos para comunicarse en su hábitat natural este beta se alimenta de insectos y larvas lo que refuerza la importancia de proporcionar una dieta variada en cautiverio que incluya alimentos vivos o congelados estos peces tienen la habilidad de saltar fuera del agua lo que puede ser un comportamiento instintivo para escapar de depredadores por ello es fundamental mantener un tanque con tapa segura o el agua controlada a un nivel donde estos no puedan salir de la pecera o en tanque donde estén y a pesar de su resistencia es sensible a cambios bruscos en su entorno como la calidad del agua y la temperatura para mantener este pez meta en un acuario se recomienda un tanque de al menos 20 litros que ofrezca suficiente espacio para nadar y esconderse esto se recomienda ya para las personas que lo van a tener como mascotas en sus casas ya que estas son las condiciones adecuadas los proveedores muchas veces lo vemos en botellas un poco pequeñas pero es porque estos peces luego de que se separan se venden entonces por eso se separan en esas botellas para luego ir a un acuario donde realmente le den las condiciones que este amerita entonces la temperatura del agua debe mantenerse entre los 24 y 28 grados y el ph debe ser neutro o ligeramente ácido la calidad de agua es crucial un sistema de filtración adecuado y cambios regulares de agua esos son esenciales para mantener la salud del pez si le vas a poner un sistema de filtrado debe de ser uno lento ya que estos peces son de aguas tranquilas sin corrientes para que esto no estresa el pez en cuanto a la alimentación como dije con anterioridad es importante ofrecer una dieta variada que incluye alimentos comerciales de alta calidad así como suplementos de la apnea larvas de mosquitos y otros alimentos vivos esta diversidad asegura que el pez reciba todos los nutrientes necesarios para crecer y mantenerse saludable la creciente popularidad del betamaha chayensis en el mundo del acuarismo destaca por destaca su belleza comportamiento y la heza cada vez más acuaristas se interesan en esta especie menos conocida lo que ha llevado al aumento en los esfuerzos de cría sostenible con su creciente presencia en el hobby del acuarismo también es fundamental educar a los criadores oa los cuidadores sobre la importancia de cuidar sus hábitats naturales y contribuir a la conservación de esta especie en conclusión el betamaha chayensis no sólo es un pez cautivador por su apariencia y comportamiento sino que también representa la rica biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de tailandia aprender sobre su cuidado y conservación permite a los acuaristas disfrutar de la belleza de esta especie mientras contribuyen contribuyen a su preservación en el mundo natural entonces esto ha sido todo si te ha gustado la información te invito a suscribirte dejar tu like y comentar para seguir subiendo vídeos como éste si tienes alguna sugerencia sobre algún pez que quieres que hagamos investigación y hagamos un documental también pues estás invitado a dejar tu sugerencia en la caja de comentarios y lo estaremos haciendo a la brevedad posible muchísimas gracias por ver el vídeo espero te suscribas desde tu like compartas y nos puedas apoyar con ese pequeño gesto que agradeceremos muchísimo entonces nada muchísimas gracias y recuerden que estamos aquí para complacer a los suscriptores vuelvo y repito si tienes algún pez del cual quieres que hagamos un documental o que hablemos estás en toda la libertad de dejarlo en los comentarios y lo estaremos haciendo esto fue free land betas hasta la próxima entrega los dejo con el resto del vídeo para que se deleiten con la belleza de este hermoso pez gracias Gracias por ver el video.